Los derribos colgados pueden ser muy efectivos, no digo más. Se acaba el juego, se me pillan. Tiene de ocultar. Otro que muerde el golpe. ¿Podrá dar el vuelto para regalo, por favor? Creo que no me ha visto. Bueno, como será, todavía no me ha visto. A ver. Sin riesgo. Sin riesgo, pero en su momento me ha puesto que sí. Vale, pues ahora que están los tres. Tendrías que ir los tres, vámonos. Para sin riesgo. Vale. Y ahora en principio este señor... No la veía nadie. Y se acabó, ¿no? A dormir. Ahora...